Un saludo para mi amigo Regino Adolfo allá en San Juan del Río Y para mi primo Martín Ortiz Martínez Un saludo para mi amigo Rufino Salvador Y Anastasio Salvador Échale gana primo Y un saludo para toda la gente de San Martín Pera Zapateale, zapateale primo Y se vaya en San Martín Pera Allá en Guadalupe del Progreso Para mi compa Demetrio Zarate Zarate Monazón al Río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.